Oración de la noche de hoy martes 14 de mayo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, al cerrarse el telón del día, mi corazón rebosa de gratitud hacia Ti por todas las maravillas que has sobrado en mi vida. Aquí me postro ante Tu presencia, buscando reposo y la plenitud de Tu paz. Concédele a mi alma la fortaleza para resistir los embates del miedo y las dificultades que día a día enfrento. Solo Tú, con Tu gracia y Tu amor, puedes colmar los vacíos que habitan en mi ser. Te amo y confío en Tu poder misericordioso que fortalece todo mi ser. Permíteme mantenerme firme para enfrentar las batallas de la vida, sabiendo que cuento con Tu protección y ayuda cuando mis fuerzas flaquean. Te ruego, Señor, que me sostengas con la fuerza en cada desafío, que no permitas que la rutina o la preocupación me hagan desfallecer, porque anhelo seguir adelante buscando la plenitud y la realización en cada paso que doy. Confío en que mi vida en Tus manos está segura y que nada ni nadie puede arrebatarme la libertad de escribir mi propia historia. Gracias por las oportunidades que me brindas, por abrir horizontes y mostrarme que siempre hay nuevas posibilidades. Te pido que guíes mis pasos mientras descanso esta noche y que al despertar me encuentres renovado y fortalecido por seguir adelante con determinación y alegría. Intercede, oh Señor, por aquellos que han perdido la esperanza, para que encuentren en Ti el camino hacia la luz y la plenitud, que descubran en Tu amor la fuerza para seguir adelante y alcanzar las promesas de Tu Hijo amado, Jesucristo. Tú eres mi principal meta, mi anhelo más profundo y sé que si camino junto a Ti, nada me faltará, porque en Ti encuentro la plenitud y la eterna felicidad. Concédeme, Señor, un descanso tranquilo esta noche y continúa guiándome con Tu santa palabra por el sendero seguro que conduce a la vida eterna. Que Tu bendición me acompañe en el sueño y que despierte en Tus brazos, listo para seguir adelante con fe y esperanza. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego enteramente a Ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta noche, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo Tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión Tuya. Amén. Contigo vamos, Virgen pura, y en Tu poder vamos confiados, pues yendo en Ti amparados nuestras almas volverán seguras. Dulce Madre, no te alejes, Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.